¿Qué tal chicos? Buenas tardes a todos, soy Traxion y ser bienvenidos a un nuevo vídeo informativo. Gershepharon4. Hoy vamos a ver los logros y el arte de nuevo DLC de Arms Against Tyranny, DLC centrado en Escandinavia. Y por tanto, pues como podemos esperar, todo va a estar relacionado con ese área. Deciros que en unas 3 horas, si no me equivoco, termina el embargo. Vamos a poder subir vídeos. Ya se puede hacer directos, ayer Percebe estuvo jugando con Finlandia, si queréis ir a echar un vistazo a su canal. Y yo podré haber hecho directo, pero bueno, me puse a jugar el hecho Vampires 4. Chicos, pido perdón. Vamos a ver hoy si las pantallas de carga. Tendréis gameplay mío, como digo, en un ratillo, con Dinamarca, si no me equivoco. Hay dos nuevas pantallas de carga. La primera es esta, el hundimiento del Blucher. Es, como sabéis, en la operación de la conquista de Noruega y Dinamarca por parte de los alemanes. Tengo que investigar, por cierto, porque Suecia nunca fue invadida por los alemanes, porque me resulta curioso. Creo que hay un vídeo de Kings and Generals hablando del tema, me lo tengo que ver. Así, a ver si de cara a estos días me entero un poquito más. Pero bueno, le vamos a estar dando caña a esta DLC, así que seguro que nos empapamos muy bien de contenido de la historia de Escandinavia en la Segunda Guerra Mundial. Que algo muy chulo de estos juegos, como digo, aquí veis la segunda, la segunda pantalla de carga. Esta ya más centrada en soldados finenses, finlandeses, a punto de atacar a unas tropas rusas avanzando por esas tierras, ¿no? El Hadas. Y como digo, algo que me parece interesante siempre de los juegos de Paradox es que hay muchas zonas que quizá no te han generado interés o que desconoces su historia. Es como, por ejemplo, en la Edad Media, pues yo no tengo mucha idea de Persia. Y tengo mucha curiosidad por el siguiente DLC del Cruiser Kings 3. Lo mismo pasa un poco con este DLC del Juego I4, que no tengo mucha idea de qué pasó en general durante la época de la Segunda Guerra Mundial en el Juego I4. Más allá de eso, obviamente, la Guerra de Invierno, del uso de la industria de Noruega por parte de los alemanes, este tipo de cosas. Y que bueno, en cierta manera, como digo, la parte del hundimiento del Cruiser, pues si no he leído mal, pues como que ayudó a que la Casa Real de Noruega evacuara a tiempo. Y bueno, básicamente que ralentice un poquito a los alemanes. Estos nuevos iconos son parte de los árboles de focos conjuntos, que los he podido probar un poco, con ganas de que los veáis tan bien. Hay cosillas muy chulas por ahí. Los monárquicos, democráticos, comunistas, un montón de nuevos retratos, de personajes históricos. Sinceramente no conozco a nadie, o sea que yo aquí soy totalmente humilde, chicos, no conozco a nadie. Eso sí, el arte obviamente se ve brutal. O sea, súper, súper bien hechos. Me molaría mucho tener un retrato mío así, tío. Es como un estilo que mola mucho, muy particular del Joy 4. Y que de hecho los modders pues tratan de imitar lo mejor que pueden. Con mayor o menor éxito. Aquí obviamente pues personas reales. Y no sé, como caras muy características. Vamos a decirlo así. Nuevos iconos de focos. Hay algunos muy locos. Este, por ejemplo, de un hombre desnudo. Supongo que es referencia a Putin o algo, no sé. Un hombre desnudo, subido a un oso con una especie de bate encima. Hay alguno muy loco, tío. Ya lo veréis. Este con la imagen como el grito en lo que parece ser, no sé si el Capitolio. Este de un lobo aullando. Un perro con boina, tío. Suecia con, no sé, vacaciones en el mar. Algo así. Unos tipos pescando. Un león por ahí. Había por ahí como una espátula golpeando algo. Un barril. No sé, tío. Aquí una espátula golpeando como unas abejas o algo. Muy locos. Estos son distintos focos. O sea que vamos a flipar un poco con las distintas opciones que ofrezcan los países. El arte de los nuevos modelos entre este brutal mirad, este fucking reno, tío. Ahí tranquilo haciendo las suyas. Nuevos tanques. O sea, absolutamente brutal. Más tanques. Even more tanks. Avioncitos. Ponen los escudos de Noruega, de Suecia. Escudos reales. Hay unos cuantos soldados listos para luchar contra la tiranía, pone. Aquí unos camiones también haciendo las suyas. Tranquilitos. Aquí otros hombres posando, ¿no? Como en plan milicia danesa nos ponen. Estos están súper chulos también con los esquís. Muy, muy currado el arte, la verdad. Muy, muy, muy currado. Nuevos barcos. En este caso, pues, están calentando las cosas, pone. Un barco hundiéndose en Noruega. Muy chulo el arte, ¿eh? En 3D. Voy a echar ahora sí un vistazo a los distintos logros. Sammi unificado por el fuego. Como Sammi, ten todos los cores de Sammi. Que es un poco, pues, esa zona del norte de Finlandia y de Suecia. Tío, ¿cómo demonios? Tengo que jugar con ese país. O sea, yo es que... Ya me vuelvo loco, tío. Me salen ganas de pensar en algunas cosas del Joy 4, la verdad. Luego, no quiero, entiendo también muy bien. Un señor diciendo, no. Como Noruega conquista México. José Noruego. Ok. Pinot, Norway. Algo así como... Debe ser una referencia a un juego de palabras con el vino. Pues lo tenéis. Como Noruega, ten el estado de Borgo. O de Borgoña. Pues debe ser algo de ese estilo. Hablando de Baby Day Comida. She's Your Fighter. Algo así como... Si se haría, sabéis que es como hacer alguna táctica poco ortodoxa para intentar rascar una victoria o algo así. Pues como Noruega. Con Peter Jarsberg como su líder. Ten, Telemark, Rusterzeit, Normandy, Lombardía y Holanda. No sé tampoco qué es la referencia, la verdad. Mez Plutonium 2, como dirá Marca. Tiene una bomba nuclear en Suecia. Y haz que capitule. Ok. Todo es divertido, todo es chulo, como dirá Marca. Haz que el sistema de bienestar esté al máximo de alguna manera. Y creo que ese es el lema del ego. Y por eso se ven aquí los legos. El Danelao. Bueno, el dominio de los daneses de Inglaterra. Pues como dirá Marca, conquista Inglaterra. Vinland. Como Islandia conquista Newfoundland. También no se va. Bueno, no hay nada que explicar aquí. Brexit. Como una Islandia comunista. Haz que Gales, Escocia, Irlanda y el Norte se alcen contra el Reino Unido. Ostras, que bien traído este tío. Brexit, pero de esta gente, ¿no? Esta gente se separa de Inglaterra. Muy chulo este logro. Muy gracioso. Dos brazos contra la tiranía. Y es el meme este. Como Finlandia capitula en la Unión Soviética. Tiene dos facciones de países con otro nórdico. Entiendo que tiene que haber dos nórdicos en tu facción o algo así. Los hermanos urálicos unidos. Como Finlandia, Teno, Hungría, Estonia, Sammi, Carelia, Mariel, Uzmurtia, Comi, Ostiaq, Bogulia, Yamalia, Inestesia. Como vasallos. No chicos, no son regiones del Warhammer 3. Son regiones reales. Lobo solitario como Finlandia forma la Gran Finlandia y posee todos los núcleos y reclamaciones sin haberte metido nunca en una facción. Yo no sé qué pensar, tío. Esta gente está loca. Y la gente se saca este logro, tío. Creo que pones un logro así con Luxemburgo y habrá algún loco que se lo saque. Nadie cruza la línea de meta, ¿no? Nadie cruza la finish line. Otro juego de palabras como Finlandia subió hasta 1444 sin perder el control de un solo estado núcleo. No sé cómo va a hacer esto, tío. Quizá jugando de comunista o algo así. Danzig Queen. Tampoco hay que explicar mucho. Referenciaba. Como se ocia posee Danzig. Camel Dansen. Como se ocia mete de títere a Japón. Ok, este tampoco lo entiendo. Algo de anime, supongo. El retorno del rey. Tío, algunos se rozan mucho el copyright. Lo digo en serio. Como el rey exilio de Godland. Retoma Suecia. Ok. Satisfactory. Gracioso que anuncien un logro que se llama Satisfactory cuando han anunciado un juego rollo muy parecido al Satisfactory hace nada. Tiene al menos un complejo industrial militar por categoría al nivel 10. Code Wars. Como Islandia capitula al Reino Unido. Tampoco lo entiendo. Y el autobús mágico a la escuela. Ten el transporte por autobús desde Escocia hasta... Espera. Haz que un bus viaje desde Estocolmo hasta Ciudad del Cabo en 18 días. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo hacen esto? ¿Cómo haces esto? What? ¿Qué locura? Bueno, fumadones de logros. Algunos no parecen tan locos. Pero otros son fumadones brutales. Pero bueno. Aquí tenemos para meter horas y horas en el DLC del Hobby 4. Poco más que decir. Nos vemos en el siguiente vídeo, chicos. Cuidaros. Chao, chao.